vamos a ver cómo nos va hoy en la pesca nos venimos sólo con harina entonces vamos a alborotar las jardinitas para sacar una porque necesitamos carnada blanca y logramos sacar una llamuja familia más de uno nos había preguntado por ahí que por qué no lo habíamos vuelto a subir más vídeos de pesca tradicional guaraliabo así como nosotros vamos a pescar por aquí para el consumo pues bueno aquí estamos de regreso con este vídeo que además de bonito esta calidad para que lo vean esto estas vanas de las carnaditas a ver si logramos sacar unas llamusetas como primer paso primos y teníamos que conseguir un tipo de carnada que a las llamuas les guste y que mejor que estas sardinas de aquí del mismo caño que son las que comúnmente ellas viven comiendo todos los que salen a cazar por ahí para arriba abajo y te quita la otra y ya me quita listo esta hora un poca muela que abrimos nos tocaba sacar unas cuantas varias porque cuando los descarnadores están alborotados primo jocos en el nylon hay tiki 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 sopecono el templón y no saca nada abrimos eso y mismito es que le acaban a uno las carnadas brinto perfectas carnadas vamos a ver cómo nos va con estas carnaditas blancas para la llamua cuando decimos que vamos a pescar guaraliado primo nos llevamos solo el nylon y con el peso del plomo la carnada y el anzuelo primo comenzamos a mecerlo y lo tiramos a donde queramos que nosotros que el nylon llegue y aquí tuve la peor decepción de la mañana primo yo creo que a más dios no le ha pasado lo mismito que me pasó aquí el muchacho que me acompañaba no sabía si reírse o quedarse serio han estado medio mañosas vamos a ver si esta es la vencida lo que nos tiene medio remolones es de borbollero que está saliendo ya no sé si se alcanza a ver borbollero y la chihuira apunta un bicho pollo aplanado la verdad si estaba medio remolón y malicioso porque mi abuelo que se crió por las costas de este caño primo él decía que siempre veía caimanes por ahí asoleando y les topaba el rastro es mejor andar precavido porque no puede uno descartar cualquier posibilidad primero un caribay de caño los sinvergüenzas que me están quitando la carnaz de rato y que no dejan que afilen la llamuas hermano logramos el primero estos pescaditos en caldo familia le cuento que se pone usted pero sumamente avispado y tiene buenos dientes escuche este es caribe pero de piraña de caño es diferente que el de al de laguna o el de río ahí viene un pavo un pavoncito un pavoncito este pavon generalmente es un poco él es un poco insípido para comer pero uno lo abre por la mitad y lo lo sala y lo pone a pecar o mejor dicho los sorpresas como decimos nosotros por acá el uno de los pescados más sabrosos de sorpresas abrimos una galápaga verás no, no te acuerdo no te acuerdo este generalmente lo usamos para, en familia del pavón generalmente lo usamos para carnada toca seguir sacando carnaditas porque porque estamos porque que 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 comenzó a afilar y nos comen muy rápido la carnada mano entonces le toca uno estar sacando poco a poco mientras va pescando ahí está el nairo tendido brimo mientras vamos pescando vamos sacando una que otra para tener listo para cuando se acaben las carnaditas y hasta como pesaba he dicho que iba a bajar era era otro pavona o que era una yamuda por fin muchachos mili esta era la que buscábamos esta también una yamuda esta donde la propia mucha vaina bonita mire me cortó el dedo la verdad no sabía que jaló diferente la verdad jaló diferente pero está bien bonita para secarla bien sorpresita abrimos con arrozito y topocho bobo mauro ay ahí está la yamuda que estábamos buscando familia por fin gracias a dios está bien buena la yamuzeta te cuento y esta es la que buscamos bueno vamos a seguir pescando porque a media nada nos conseguimos otra saque las palmas de cuarta 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 una y un gemes treinta cuarenta más o menos cuarenta cuarenta y cinco centímetros pesa por ciento de kilo y medio más o menos está bien pesadita que está bien gruesa bien bonita la llamo que es esta abrimos ah toca regularla cuarenta y cuatro Gracias.